Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? ¡Muy buenas noches chicos! Me olvidé de poner el micrófono donde iba ¡Ey! ¡Coño! Chicos, paren, esto no es un simulacro Pusheen acaba de asustar a Mila Y claro, a Kroki Y yo me acabo de pegar el susto de mi vida Emeline se está riendo chicos Esto lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver, lo habré dejado en el video Pero bueno, para quien no sepa que ha sido el susto Es que tenemos aquí a Kroki Y Pusheen ha venido, creo que estaba medio despierta Se ha asustado, todos se han asustado Y yo me he asustado chicos Madre mía, no puedo tener, en serio, no puedo tener un video normal Que siempre me pasan cosas como esta Estoy viendo ¡Ay! No puedo grabar tranquilo Chicos ¡Chico! Tío Tío, tío, tío No puedo grabar tranquilo, gente ¡Ay!